John Pablos, investigado por el caso de Valentina Tres Palacios, permanece en el búnker de la fiscalía a la espera de la reanudación de la audiencia en medida de aseguramiento este miércoles en la mañana, donde se le asignaría un nuevo abogado y traductor. Mientras el proceso transcurre, se conocen más detalles acerca de la vida del procesado que incluye no solo una familia con tres hijos en Estados Unidos, sino servicios con trabajadoras C y modelos web. Precisamente, el diario El Tiempo conoció el testimonio de una mujer que se desempeña en esta última labor y que habría conocido a Paulos mucho antes que la víctima. El tipo era muy consumidor de páginas, de contenido, el man entraba y pagaba minuto a minuto casi por cinco o seis horas. Esto es conocido como Tipper, un cliente que brinda bastantes propinas o regalos. La fuente contó que Paulos se portaba como un caballero a ratos, lo que le parecía extraño. De hecho, dice el señor de la magia, como se apodaba, le confesó que se estaba enamorando de ella, pero que le parecía inapropiado por lo que cortaron la comunicación. Sin embargo, antes de eso, narró que éste posiblemente le habría amenazado con un desenlace igual a Valentina. Me hizo el ejemplo de que si yo estuviera en un bar y él llegara, que si yo era capaz de hablarle. Yo le dije que no y él me respondió, razón suficiente para que alguno de los dos pueda morir. Yo de celos quizás le dijo. Obviamente con esta expresión dejó a la modelo bastante impactada.